Es una dramaturgia acompañada por cante, música y baile. Un encuentro con la mujer. Mujeres que han protagonizado cuatro obras de Lorca. Tengo una gana de que Rosita se case. ¡Pero por Dios! Nada de tonterías, yo también. ¿Pero por qué? Para ir a una boda. En cuanto yo pueda me caso. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Lo sé. Un hombre, unos hijos, una pared de dos varas de ancho para todo lo demás. No, no ha tenido novio, ni le hace falta. Cuando te ven conversación, cierra la boca y piensa que eres una mujer casa. No ha tenido nunca un pájaro vivo apretado en tu mano. Sí, pues eso mismo. Pero por dentro, en la sangre. No tenemos hijos. Juan. Dime. Es que yo no te quiero a ti. Ella no tiene hijos, pero no es por culpa suya. Tiene hijos, la que quiere tenerlo. No pienso darle una montada. Y mucho menos, cuidar mío. Y tu hijo, tu hijo era como un poquito de agua. Del que yo esperaba. Hijo, tierra, salud. Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Esa sale a sus tías, blancas y untosas, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier banderito. Ay, tarara, ay, tarara, ay, tarara, niña de mi corazón. Oye, a mí no me gusta hablar, ¿eh? Pero aquí seamos. La que quiera honra, te la gane. Si no lo hubieran sabido nadie más que yo, sus calcas y sus mentiras hubieran seguido alimentando mi ilusión como el primer año de su ausencia. Lo he hecho a la calle, sí. Lo he hecho a la calle, no. Lo he hecho a la calle. Aquí se acabaron las voces de presidio. Esto lo he dado yo, con la vara dominadora. Honrá, honrá como una niña recién nacida. Y fuerte, pa' demostrarte. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto, virgen. ¿Has oído? ¡Silencio! ¡Silencio! Es un recorrido por distintas etapas de la vida de las mujeres, víctimas de una sociedad patriarcal. Mujeres, sí, sometidas y marginadas, pero mujeres con ansia de libertad, que alzan su voz, protestan y se rebelan. No, no, pero no, pero eliseite. Entonces, Lo que per convincedmente al物 stör, Sí, aspecto.